¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. El presidente Najib prácticamente ha recibido un golpe al Estado. Esto, no sé, esto es sin precedentes. En un acto sin precedentes, dice el presidente, la sala de lo constitucional le quita la facultad a la presidencia de la república. Una facultad que han tenido y utilizado todos los presidentes de Salvador en tiempos de emergencia. Y lo hacen en la emergencia más grande que el mundo ha tenido. Y lo hacen, vuelvo a repetir, en la emergencia más grande que el mundo ha tenido durante 100 años. Ahora vamos a ver qué más. ¿Quién está invadiendo las funciones de quién? ¿Quién está rompiendo el orden constitucional? Esto ya está cabrón. Najib Bukele, sala de lo constitucional, quita facultad al gobierno para combatir la pandemia. Esto es lo que se dice. Esto prácticamente sería un golpe al Estado. Y vemos cómo poco a poco van mutilándole el gobierno, el poder que el pueblo le da al presidente. Porque el pueblo votó porque Najib dirigiera la pandemia. Usted al elegir al presidente, usted era el que le daba la facultad de lo que él podía usar. Pero hoy los diputados, hoy Javier Simán, hoy la ANEP está arrodillando a los salvadoreños. Ha acudido y le ha pagado quizás prácticamente a la corte. ¿Para qué? Para que le quiten el poder al presidente. Poco a poco van a ir mutilando el poder. Al final quizás el presidente lo único que va a poder dirigir es en qué dirección se va la caravana presidencial. Si sigue esto así. Así que vamos a ver realmente si la comunidad internacional se pronuncia ante esto. Jorge Ramos, veamos si se pronuncia ante esto. Así que vemos Univision, CNN, ¿qué dicen? Porque últimamente los hemos visto que han estado muy activos. Pero solamente para defender a los delincuentes de la asamblea legislativa. Así que familia, esto cada vez está más tenso. Yo vaticino que las personas van a salir a las calles. Yo vaticino que los van a ir a agarrar del pelo, los van a apedrear. Así que bueno, ahora esta es la noticia de última hora de la madrugada. Le han dado prácticamente golpe de estado al presidente. Le han quitado sus facultades y poco a poco van a ir mutilándolo. Estemos atentos a todo esto. Muchas gracias familia. Se les quiere y de gratis. Recuerde que usted puede ver en el recuadro. El presidente de la república le ha dicho a los diputados que su sueldo no se lo va a dar. Si él se queda sin dinero y ese lo va a terminar donando o dando, pagando, no regalando, pero dándole a los doctores, comprando comida para el pueblo. Así acaba de advertirlo en esta última conferencia. En el recuadro usted lo puede ver. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.